Mucho cariño para todos ustedes estamos ensayando esta canción se llama Vienes y Te Vas para todos los hombres que no agarran un compromiso que vienen y luego se van y luego se vienen y luego se van. Esta canción es dedicada a todos los hermosos que no les gustan el compromiso y les gustan venir y ir y venir y ir. Esta canción es Vienes y Te Vas. Se vienen y luego se van. Se vienen y luego se van. ¿Algo así? No, creo que te ves. Tienes que asumarte. 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 ¡Vienes y te vas! Hoy yo no quiero verme contigo No sabes cuánto soy tu cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día nada más puedo olvidar Un día nada más puedo te olvidar No sé si estoy feliz lejos de ti O si soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 Por eso vienes, vienes y te vas 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 Adiós Adiós Vienes y te vas Vienes Vienes